Manejo de las emociones, prevención del suicidio, estrategias para un sueño saludable, resiliencia y el duelo durante la contingencia, son algunas de las temáticas que se abordarán durante la segunda semana de la salud que se llevará a cabo del 11 al 15 de octubre en formato virtual. Este evento contará con más de 20 actividades entre conferencias, pláticas y conversatorios a cargo de personas expertas de dependencias e instituciones diversas que las transmitirán a través de sus perfiles oficiales de Facebook. Durante la inauguración de las actividades, el director de desarrollo de la Universidad Autónoma de Yucatán, Carlos Estrada Pinto, señaló que este esfuerzo busca crear una sinergia en favor de la salud mental en la entidad a partir de la comprensión de temas como ansiedad y la frustración o educación para padres y madres, entre otros. Expresó que la WADI cuenta con el servicio de atención psicológica que está a disposición de los 17.000 estudiantes de licenciaturas y posgrados que conforman la comunidad universitaria. Asimismo, resaltó que cada escuela preparatoria tiene un módulo de atención y, en coordinación con la Facultad de Psicología, atienden los estudiantes de estos tres planteles. El CEPREDEI realizó esta actividad por primera ocasión el año pasado, con la participación de 1.836 personas inscritas a las actividades que fueron realizadas en coordinación con el Instituto de Salud Mental de la Secretaría de Salud de Yucatán y de la Universidad Autónoma de Yucatán. Noticias Teleplay.